¿Qué pasa? Venga, soundfake, no me importa nada No nos importa una mierda ya, ya No nos da motivos para que nos importe Ah, ah, ah Un pulpo el grupo No me importa, I don't care No me importa, eso ya lo sé, ¿ahora qué? O rapeo o me miento Alberto, la razón es solo un instrumento Muerto, ah, de lo que siento Donde me lleve el viento Por mí solo, nada hace si yo convenzo al chillón I hope so, adiós, acoso, corporativo, porco roso Buenos días, mundo esquivo, por ti me valgo Ya palmo, no más Andamos esperando algo que no va a llegar Si me gustas, te hablo Es mi lema No me pienso quedar más con las ganas 13 grow up, presencia del mal Sigo en mis 13, tanto espacio temporal Se desmerece, primo Saben que me desvivo, retarrado mental Por no ser productivo Po, 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 menudo susto Hardemo, Garnet, muerte al 3D, Alipop I make music for my people El sector rap, entre comillas, you lose Más esperados que la vuelta de Rose Sur de rodillas, una pena Poco me aportó la escuela Saludos a Pera Transmisiones psíquicas en mis temas Jugos a carne, pica con cheddar Rapeos picantes para la cena Alabama, Greenbow C-A-L-A Cabezas de ritmo Reproduce esto, rollo, gizmo Get you some Hasta limbo Me cago en Rose Precios I wanna learn Y no de los necios No, no Nunca vamos a aprender De los necios Na Esto es el grupo Mama, Mama, Mama Vega Soundfest Vega, Vega, Vega Soundfest Gijuela, como va Gijuela, como va Gijuela, pim, pam Suena vintage Viva Viva